¡Argentina! 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 Es una vergüenza que la gente que tiene las causas que tiene todavía estén dando vueltas y que se los admita presentarse como candidatos. La gente que tiene las causas que tienen con las pruebas que hay en la justicia jamás tendrían que estar sueltos, tienen que estar presos. Porque me parece a mí que la gente justa, la honesta y la más capaz es la que tiene que acceder a los cargos públicos y no las personas que cometieron delito en la función pública o delitos graves. Hay un montón de cosas que no se resuelven, tanto el techo de los trenes, de la AMIA, del fiscal Nisman, y las cosas cotidianas, los robos a la gente, los asaltos, las muertes. Porque la corrupción mata, mata a los pueblos, porque con la corrupción hay hambre y porque en un país tan rico como este no puede haber hambre, no puede haber gente que vive en la calle y bueno, nada, pedir justicia para los que realmente estudiaron para impartir justicia, la apliquen con honestidad.